Ese 15 de marzo, miércoles a las 8 de la mañana, en el auditorio de Inderwila se sellará una importante alianza para el mundo del deporte. El Inderwila, el SENA y la Gobernación logran cerrar un gran convenio que beneficiará a deportistas, a entrenadores, a dirigentes deportivos, a sus familias, herramientas que podrán utilizar para capacitarse en la formación de habilidades para el trabajo, en habilidades para el emprendimiento, en habilidades para impulsar sus carreras deportivas, para impulsar sus planes de vida. Con esta alianza pretendemos impactar positivamente nuestro entorno y entregarle al deporte huilense una herramienta para crecer a diario, para que el día de mañana el Willa crezca con deporte, el Willa crezca con emprendimiento, el Willa crezca con más y mejores profesionales que logren empujar este barco hacia el éxito. Junto al SENA agradecemos toda la disposición e invitamos a participar de este importante evento para que conozcan la oferta institucional, se vinculen y logren aprovechar esta gran oportunidad, prepararse, educarse y capacitarse para hacer juntos del deporte un escenario ideal para que el Willa crezca.